Gerardo Sánchez Sanzores, sobrino de la gobernadora Laida Elena Sanzores San Román recibió de su tía, la actual gobernadora de Campeche, millones de pesos de recursos públicos por servicios que no comprobó, en colusión con su socio, Walter David Patrón Bacab, actual director de la Unidad de Comunicación Social, confirmó en noticiero de Televisa que conduce Enrique Acevedo. Uno de los personajes más cercanos a la gobernadora Laida Sanzores es su sobrino Gerardo Sánchez Sanzores, quien no solo la ha acompañado en sus mensajes semanales, sino que también ha trabajado con ella como asesor de comunicación, entre otras tareas. Sánchez Sanzores ha recibido millones en recursos públicos por servicios que no proporcionó y también varios miembros de su familia política ocupan puestos en la administración de su tía, en Campeche. La información es de Fátima Monterrosa. La semana pasada sí demostró públicamente la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, la cercanía con su sobrino Gerardo Sánchez Sanzores, su principal estratega de comunicación, y asesor político. A mediados del 2020, Gerardo Sánchez Sanzores renunció al PRI y se unió a la pre-campaña de su tía al gobierno de Campeche por Morena. En ese entonces, Sanzores se desempeñaba como alcaldesa de Álvaro Obregón. En octubre del 2020, dos meses antes de dejar la alcaldía, Laida Sanzores entregó un contrato de $3.364.000 al socio de su sobrino. Walter David Patrón Bacap firmó un contrato para la difusión del quehacer gubernamental de la alcaldía y producción de materiales en páginas de Internet y redes sociales durante dos meses, sin que los servicios se hayan realizado. Gerardo Sánchez Sanzores y Walter David Patrón Bacap son presidentes de la consultoría política de comunicación World Corp. En septiembre del 2021, Laida Sanzores nombró a Walter David Patrón Bacap, director de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche. Te quiero decir que sí me siento de alguna forma orgulloso de estar dentro de la misma canasta, en la pequeña parte en la que me toca de estar contigo, de estar escribiendo lo que estás escribiendo. Gerardo Sánchez Sanzores está casado con América Azar Pérez, exsecretaria de Finanzas del gobierno de Alejandro Moreno. Ella también fue coordinadora de asesores del gobernador interino Carlos Aiza González. En el gobierno de Campeche trabajan una docena de familiares de la esposa de Gerardo Sánchez Sanzores, ocupando cargos principales, cuñados, cuñadas, sobrinos y tíos. José Alberto Calderón Silva, quien ocupa el cargo de subsecretario de gobierno de Campeche, está casado con Sonia Azar Pérez, hermana de América Azar. Francisco Rogelio Menéndez Botanes, director general en el Instituto del Deporte del Estado, está casado con Laura Azar Pérez, hermana de América Azar. Ricardo Salomón Sadek Abad, esposo de Neira Azar Pérez, otra hermana de América Azar, es director de servicios administrativos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTECAM. Geraldín Azar Hernández, sobrina de América Azar, es coordinadora general en la oficina de la gobernadora de Campeche, y su esposo, Álvaro Miguel Gutiérrez Castro, es director general en la Comisión de Aguas de Campeche. Roberto Calderón Azar, sobrino de América Azar, es auxiliar administrativo en la coordinación general de la oficina de la gobernadora de Campeche. Tenemos que generar una gran unión, un gran equipo ciudadano, partido y ciudadanos, venimos todos, venimos todos porque Campeche ya lo merece. Gracias.